Música Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ecuatorianos, ecuatorianas, bienvenidos en este día miércoles 6 de... Parecía político, ecuatorianas, ecuatorianos, un discurso ahí de cara a las elecciones del próximo año, pero no señores, aquí estamos en el programa deportivo más vistoso de todo el país. Estamos hablando de Cato Media Sports a través de la señal de Cato Media Televisión, medio de comunicación de la U Católica de Santiago de Guayaquil. Sus servidores Javier Méndez y por supuesto enseguida, sin tanto preámbulo, empezamos por el lado derecho, el Messi de Cato Media, el señor, oiga, Paul Ayala, ya me estoy volviendo su apellido. Paul Ayala, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches compañeros, buenas noches a toda la gente que nos ve. Creo que lo de Messi sobra un poco, pero bueno, gracias por todas esas palabras. El día de hoy... Usted dirá, pues entonces, ¿cómo quiere que le diga? El Ronaldinho, el Messi... El señor, ¿te acuerdas de la defensa del fin? Canga, el del Canga de la Información. Con tal de que me llamen por mi nombre y tener la presencia aquí en Cato Media Sports es un honor siempre. Bueno, disculpe, si nunca más va a volver a pasar entonces. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos ven. Canga ya. Otra vez el día de hoy con información deportiva y como nos tiene acostumbrados el Emelec, información triste que cada vez se cae a pedazos, pareciera que ya no son hinchas, ya ni los jugadores quieren a la dirigencia. Venga uno, venga el otro, asuma el otro. Parece que no se va a acabar esta penumbra que vive el equipo azul. Paul, también tenemos ecuatorianos en Champions y mucho más información. Muy bien, muchas gracias mi querido Paul. Sí, ¿no? Usted dice, ni la afición quiere a la dirigencia. Bueno, no sé cuándo una afición realmente se ha sentido identificada con la dirigencia. La de MLE con la CINEME, la de Liga con Esteban Paz, bueno, con el papá Oso, le decían. Con Rodrigo Paz Delgado. Rodrigo Paz Delgado, sí. Pero mire que de eso ya hace algún tiempo, ¿no? De eso ya hace algún tiempo. Bueno, ahora por mi lado izquierdo, el señor de... ¿qué? ¿Cómo le digo ahora a usted, señor? Usted de Inventes ahí. Me invento, me invento. El señor de Italia, no sé qué decirle. ¿Cómo estás, Andrés Mosquera? Buenos días, buenas noches y buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Y saludos a los compañeros y abrazo a la gente que está del otro lado. Más que lo de Melec, yo vengo a hablar hoy día de un poco de la situación económica que hace algún tiempo atrás le he dicho, que el fútbol ecuaterano está en una profunda crisis económica terrible, lo cual deberíamos sentarnos en un programa y despido al productor, o no sé quién está a cargo de eso, de hablar de ese tema, porque es extenso. Hoy por hoy hubo una reunión de presidentes, lo cual se está comentando acerca de la crisis económica en el fútbol y el monto que se va a manejar para el 2025. Les recuerdo que Gol TV tiene demandado a la Liga Pro, lo cual me parece a mí una completa locura, porque la Liga Pro le debe, ahora ellos buscan que los clubes le pagan, lo cual terminarían de hundir al fútbol ecuatoriano. Y por su parte, lo de Melec, lo de Pilegui, hoy me pude enterar de que Pilegui realmente sigue en Melec, lo que pasa es que ha puesto al señor, lo cual un niño... Renunció a su cargo. O sea, ha renunciado a su cargo, pero él sigue como una especie de... De mártires. De estos que manejan los títeres, al señor Avilés y al señor Puga, que han estado involucrados. Hoy el equipo no entrenó, no es porque le deben dos meses, porque eso es algo normal que te daban dos meses. El problema es la falta... Es algo normal, en el fútbol ecuatoriano. O sea, es algo... Algo normal a la cabeza de... No, no, no. Es algo que se puede aguantar porque son dos meses de sueldo. Ya, pero eso es distinto, no es algo normal. No hay que normalizar algo que... Alguien en el fútbol ecuatoriano es normal que se le pague a los jugadores con dos meses de atraso. No, pero no es normal que los jugadores dejen de entrenar a semana seguida. Es que va mucho más allá de los sueldo. Va mucho más allá de los sueldo. Hay un fondo. Lo que pasa es que, mire, yo tengo que decir esto. Hoy estuve escuchando al excapitán del conjunto azul, el señor Esteban Andrés. Lo cual él dice que el equipo... Realmente es verdad lo que él dice. Un jugador sale por su lado a declarar o a decir cosas que no está en contacto con la directiva. Debería el grupo unirse y dar la cara a todo esto y decir, ¿sabe qué está pasando esto, esto, esto? Como el nacional. Porque el camino no es dejar de entrenar. Porque a la final del día los perjudicados son ellos, no el equipo. Porque, a ver, el futbolista se debe a su estado físico. Pero ya estaremos analizando más adelante esto. Muchísimas gracias, mi querido Andrés Mosquera. Siempre clarifica usted con sus ideas, con sus opiniones. El único hombre que opaca al sol. Andrés Mosquera. Bueno, estamos otra vez por mi lado derecho. El amigo, compañero y colega de siempre. Diego Almeida. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todo el público de Caton eSports. Bueno, la situación de Melec, la verdad es que al menos a mí no me sorprendería que el próximo año Melec descienda. Y no por el tema de puntos ni eso, sino por sanciones. Cada vez llegan más sanciones. Lo que pasa día a día en Melec es insostenible. Pilegui tuvo la culpa. El señor José Pilegui tuvo la culpa y creo que lo mejor que hizo fue dar un paso al costado. Pero también es cierto que muchas personas que estuvieron en esta comitiva con José Pilegui, que entraron, que renunciaron y que después volvieron a entrar a esta directiva, también le pusieron la cascarita de banano para que él también caiga. La cascarita de bananerito. Eso por el tema de Melec. El tema nacional, los jugadores siguen quejándose. Pero juegan. Lo de Antonio y Bedoya, sí. Se juegan. Creo que ahí te das cuenta el profesionalismo que tienen los jugadores de nacional. No, no, no. No, eso no, no. Pero qué manera de interrumpir. Pero es que ya empezamos con transversar las cosas, es decir, que los jugadores que no entrenan porque no les pagan no es profesional. Es una cosa distinta. No critico lo de los jugadores del nacional, pero critico que se diga que los de Melec no son profesionales porque no entregan porque no les pagan. Yo tengo la culpa, digo, disculpe. Por haberle dicho a Messi se puso enardecido. Usted mismo lo ensaló. No, para nada. ¿Por qué lo digo? Lo ensaló. Y no solo lo digo por el tema de Melec, lo digo también por el tema de Barcelona porque parece que ya nos hemos olvidado que cuando estaba Ariel Holand al mando del conjunto amarillo los jugadores se echaron para atrás. Lo mismo pasa en Melec, los jugadores no están rindiendo porque no quieren rendir. En el nacional no les pagan, están meses sin pagar y les rinden y están peleando ahí y ya están clasificados a Copa Libertadores. Dos años, segundo año consecutivo clasificado a Copa Libertadores con un equipo que no le pagan hace seis meses. Muy bien, señores. Antes de continuar, por supuesto, también y no menos importante, cada vez que hablo de Jorge Aguirre, no sé, es que me trae a cuenta Soda Stereo, lo mejor del rock latino, lo mejor del rock argentino y mundial. Jorge, ¿cómo vas? Muy buenas noches. Y de paso ya empezamos contigo directamente. ¿Qué necesitan los equipos ecuatorianos? ¿Lo que queda de esta segunda etapa de Liga Pro? ¿Por qué se juega mucho, tanto arriba como abajo en la tabla? Sí, Javi. Bueno, buenas noches. Un saludo al público a través de la pantalla. Un gran partido de la fecha de la etapa que definirá, yo creo que ya al que quede primero, ya sea entre Liga de Quito o Independiente del Valle, se va a jugar ya en el Rodrigo Paz Delgado. Va a ser un gran partido. Y yo creo que los equipos ecuatorianos, bueno, ya quedan nueve puntos. Vamos a ver qué tal se desenvuelven los que están en la parte de arriba, los que están en la parte de abajo. Libertad que volvió a ganar, que aún trata de rascar esa posible punta de esperanza de mantenerse en la Liga Pro, lo cual es muy difícil, pero no imposible, porque ya hemos visto que en el fútbol ecuatoriano, por las irregularidades de los equipos, han subido unos y han bajado otros, han habido muchas sorpresas. Y esperemos, bueno, que sea una grata fecha. También lo del tema de libertad, que justo lo mencionaba, que por ahí se rumorea que pueden recuperar los posibles puntos que les quitaron a inicio de temporada. Y ahí también puede rascar de mantenerse en la Liga Pro. Y también un poco el tema internacional, tenemos a los ecuatorianos. El Brujas de Joel Ordóñez, que le ganó a la Aston Villa del gran Dibu Martínez, se mantiene, y también el tema del Paris Saint-Germain y del Atlético de Madrid, que ya lo estaremos comentando más adelante. Y también, por supuesto, muy caicedo, ¿no? En el once ideal de la Premier League. Pero de la fecha. Oiga, Perón y Capié sí me quedo debiendo, con la goleada de... No, pero no hizo mal partido. De Liverpool. Ya vamos a estar repasando. El resultado, el resultado, el resultado, tú te das cuenta en el resultado. Sí, no, pero no hizo mal partido. Vamos a hablar, no, pero el último gol... Lo tuvo bien controlado Salah por el primer tiempo, por lo menos. Se ríe, Diego. Estoy de acuerdo con Diego, porque... No, es que... Tampoco es que fue un partido de 10. No, 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 para nada, para nada. Es que es culpa suya. Usted es el único responsable por esa introducción de decirle al señor, le da una ala... No, no, para nada. Messi, Messi. Primero, me reclamaban a mí que no había fútbol. Y ahora solo se basan en un resultado para decir que un jugador rindió mal. El partido de Perón y Capié fue normal. No fue súper destacable, pero tampoco fue un mal partido de Perón y Capié. Perdió el equipo, ¿no, Capié? Bueno, vamos a hablar de eso en los próximos loques, pero arranquemos. Y por favor, póngame desde controles, el mejor controlador de controles, el señor Adrián García. Muchas gracias, Adri, siempre por estar allí presente. Póngame, por favor, el tema de la próxima fecha de la Liga Pro del fútbol ecuatoriano en su segunda etapa, en la que tanto arriba mencionábamos, como también en la parte baja de la tabla, hay mucho todavía por jugarse. Este viernes 8 de noviembre se arranca con Delfín. ¿Quién creyera, Diego? Delfín es uno de esos cuatro equipos que huele a descenso en esta segunda parte. Sí, lo de Delfín, terrible. Bueno, al menos en esta segunda etapa aún más, porque recordemos que cuando estaba en Copa Sudamericana, estuvo peleando el grupo. Contra el internacional. En ese momento. Y contra el internacional de Brasil, de la valencia. Entonces, no sé qué le pasó, qué le sucedió a este Delfín, que termina restrabillando y ya parecía que no se metía en los problemas del descenso y actualmente está metido ahí en ese grave problema y vamos a ver si logra salvarse. Contra mucho runa, mala tosteciento, dicen en el barrio, ¿no? Y además sumarle que sube Manta, entonces sería bueno tener dos equipos de la ciudad, de la provincia de Manaví en el torneo ecuatoriano. En el torneo ecuatoriano, ¿no? Muy bien. Sábado 9 de noviembre, 10 de la mañana, U Católica versus Aucas. Luego tenemos a las 12 y media del mismo sábado, Mácará versus Emelec. Y 3 y media de la tarde, Liga de Quito versus Independiente del Valle. Partidazo, señor Mosquera. Ese para mí es el partido de la fecha. O de la etapa. Ojo con la etapa, ojo con lo que voy a decir. Ese es el primero de tres partidos que se va a jugar en estos dos meses que quedan. Ah, quedó lo grabado, ¿ah? Es el primero. ¿Qué es lo grabado? Fírmelo, grábelo. Dígito que le encanta guardar los dos programas y tal. Es el primero de tres partidos que se va a jugar. Lo digo hoy, que estamos 6 de noviembre, que es el primero de tres que se va a jugar. Nada más. Muy bien, muy bien. Domingo 10 de noviembre con esto nos vamos ya a la primera pausa, señores. 10 y media de la mañana del domingo, el Nacional versus, este es, el Libertad de Loja. Una de la tarde, Orense versus técnico universitario. Ya a las 3 y media de la tarde, Barcelona, que poco o nada, ya tiene que seguir intentándolo en esta segunda etapa, juega con el Cumbayá en el Monumental. Y cierra el lunes 11 de noviembre próximo, a las 3 de la tarde, el Cumbayá contra el Deportivo Cuenca. Señores, nos vamos enseguida a una breve pausa, pero regresamos enseguida con mucho más porque hay que dar mucho, mucho aquí de opinión y detalles de esta próxima fecha de la Liga. Pero regresamos enseguida, vamos. Estamos con más aquí en Catomea Sports, miércoles 6 de noviembre del 2024. Recuerden, también nos pueden sintonizar a través de la señal de la 97.3 FM radio universitaria. Y en las redes sociales, pues por supuesto, arroba catomea guión bajo UCSG. Ahí lo tienen. Síguenos en nuestras redes, arroba catomea guión bajo UCSG, medio de comunicación de la mejor universidad de este país, donde se graduó el señor Andrés Mosquera, aquí en la UCatólica de Santiago de Guayaquil. Oiga, y hablando de graduados, uno que se ha graduado, pero dentro de la mediocridad de lo que se vive en la tienda azul es Pedro Ortiz, que vive un calvario en el Club Esporémelec, le deben sueldo y ahora, miren ustedes lo que pasa, también no puede operarse, todavía no ha podido pasar por el quirófano y vive un soberano y reverendo calvario en el cuadro eléctrico. O sea, ¿este ya es la guinda del pastel de Pabula Ayala con Emelec o qué más falta? Esto, no sé si se vieron en la película La Sustancia, no quiero hacerle publicidad a ninguna otra película, pero llega un punto en el que tú dices, bueno, más allá de esto creo que no va a pasar y cada vez va aumentando y aumentando y aumentando la crisis en Emelec hasta llegar a un punto en el que uno no sabe qué puede pasar mañana, pero sabiendo que puede pasar algo peor que ayer. Se decía que Emelec tenía problemas económicos y todos estábamos de acuerdo en eso. Está como el presidente, señor Ayala. Y luego empezaron los problemas populísticos, los problemas de puntos con el técnico Torres, sale Torres, llega Álvarez, luego Emelec no puede fichar, luego Emelec empieza a perder partidos, no puede ganar, gana tres partidos en esta segunda etapa por ahora, deudas, deudas, sanciones por mercados de fichajes y cuando uno pensaba que eso iba a ser todo y que el año iba a terminar por lo menos con el once, ni Fernando León ni Pedro Ortiz van a terminar jugando con Emelec este año y muy probablemente tampoco el próximo. Muchos jugadores de Emelec van a salir del equipo azul este año, la mayoría de los extranjeros van a salir de Emelec, que para mí ganado se lo tienen, más allá de todos los problemas que tiene Emelec porque ninguno rindió. Emelec es un equipo grande en Ecuador y tienen que venir los extranjeros que vengan a rendir. No se puede vivir en mediocridad de extranjeros que vengan a hacer algo que un nacional puede hacerlo. Pero eso se aplica no solamente en Emelec, sino en... Claro, en cualquier equipo grande. Paul, dime algo. Paul, te escuchamos. ¿Cuál es la diferencia entre Nassim Neme y el señor Pilegui? Que Nassim Neme es más profesional, tenía la boca más cerrada. ¿Qué significa profesional? Porque este tipo es un ingeniero. A ver, hay que... Es ingeniero, es profesional en su profesión, pero para ser presidente de un equipo de fútbol hay que ser mucho más que ingeniero, hay que ser mucho más que arquitecto. ¿Qué necesitas? Hay que necesitar mente, cabeza. No, o sea, el tipo es ignorante. ¿Qué? El tipo es un ignorante, entonces. A ver, a ver, usted está entendiendo otra cosa. No ponga palabras en el boca. Yo me refiero a mente porque cabeza fría para pensar las cosas. Emelec ganaba y Pilegui aparecía en todas las cámaras hablando sobre Emelec. Pilegui Neme estaba dentro de la presidencia, lo cual para mí fue el mejor presidente que tuvo Emelec largo. Obviamente... ¿Dentrás de George Capu? Sí. En su segundo... Ah, perdón. Vamos, este, Paul, hace 100 años más, así que de la corporación... Perdón, George Capu, ¿el qué? El mejor presidente que tuvo Emelec. ¿Por qué? ¿Por Emelec no hizo Capu? ¿Qué hizo? ¿Por Capu no hizo Emelec? Ah, no, no me hables de 100 años atrás. Háblame de hace... Bueno, yo soy el mejor presidente de la época actual, Neme. Neme. En su segundo periodo. El primer periodo, obviamente, le fue mal porque él estuvo dentro de la comisión. No como presidente, estuvo... Le fue regularmente bien. Ahora, dime por qué le fue bien en Emelec. ¿Qué hizo? O sea, Mente Fría... Porque Mente Fría supo administrar un equipo de fútbol, como una empresa. Ah, ok. ¿Administrar qué? ¿Los fondos, los recursos? Los fondos. De la venta de... Porque cuando él coge el club es por Emelec. Emelec también estaba en la misma crisis. Emelec siempre ha estado en tema... Pero vino y puso esto. Así como dijiste ayer, vino y puso esto. O sea, no sé si es que él puso de su patrimonio. Vino Tubos Pacífico y Electrocabla, que son empresas de Emelec, a poner dinero en Emelec. Lo que pasa es que cuando estuvo en la Cine, me olvidémoslo, es que él, más o menos, en venta de jugadores, él hizo alrededor de 30 millones de dólares. Porque lo vendió en su tiempo a Ener Valencia, lo vendió, me parece... A Angel Mena. A Angel Mena, a Gaibora, a Miller Bolaños. Angulo. Una camada de jugadores que obviamente los trajo a bajo costo, lo cual yo se lo aplaudo porque eran jugadores... Mena venía al Cuenca. Y así le puedo decir... Miller venía... Bueno, Mena es... Miller venía al día de Quito votado por altos indisciplina. Siendo campeón con liga, pasó a Emelec por altos indisciplina. Pero Nacir Neme tuvo la gran... Vaya fortuna de que cuando él ingresó, puso capital. Yo no digo de electrocables. O tú me vas a decir a mí que traiga documentos y bla, bla, bla. Pero bueno, no. Tú dices que hablas acá con pruebas, trae documentos de eso. Porque documentos de que electrocables y tubos pacíficos fueron auspiciantes de Emelec. Cuando llegó Neme, hay. Eso hay. Ok. ¿Y electrocables por medio de qué se manejaba? Una empresa vendía cables, ¿verdad? Sí. ¿Y a quién le vendían los cables? Ese es otro tema. No me toco en allá. Ese es otro valse que no lo voy a tocar ahorita. Ya, está bien. No, todo el mundo lo sabe. Al Estado ecuatoriano en ese entorno. Ok, pero es que entonces ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Yo no le veo nada de malo a eso. Propiedad. Porque la gente también se puso en algarabía cuando el expresidente Guillermo Lazo dijo que no, que un banco le prestó plata a un equipo. Yo nunca le vi el problema a eso. Que el Banco del Pacífico le haya prestado plata a Emelec y nunca le vi el problema y la gente hizo problema como si le hubieran regalado a la plata a Emelec. Emelec está pagando la deuda. ¿Y por qué no hicieron la misma ayuda o, no sé, favores del Estado con los otros equipos? Porque Barcelona pasaba por lo mismo y ahí no hubo apoyo del Estado. Barcelona está con Banco de Pichincha. No, no, no. Y Banco de Pichincha que es el Estado. Pero es un banco como el Banco del Pacífico. No, no, escúcheme. Si usted va a mirar así aquí al tipo de Pilegui, obviamente tiene responsabilidad absoluta, pero no es el único culpable de todo esto. No es el único culpable. Diga, por lo que es culpable. Van ahí saliendo cosas que han estado guardadas por algún tiempo pero bueno, como a Ciudad Vallala le gustan las pruebas y todo eso, ya se las vamos a traer. No, yo estoy seguro que en un futuro se va a abrir la caja de Pandora y se va a saber todo lo que pasó en realidad en Emelec. ¿Pero por qué usted no la empieza a escapar? Ya lo dije. Lo que pasó fue que cuando salió Neme de Emelec ya había un fondo para pagar cosas que estaban planeadas. Había una planificación de pagos de deudas de Emelec para que esta crisis no se sume. Cuando asume Pilegui el presidente se siente en la potestad de agarrar esos recursos y pensar que los puede recuperar haciendo los fichajes que hizo. Con sueldos exuberantes trayendo jugadores que pensaron que iban a rendir como el Kukangulo que fue un total fracaso la vuelta al Kukangulo. También Miller Bolaños que para mí rindió pero realmente tienes que tener disciplina cuando eres jugador profesional. Y muchos otros jugadores extranjeros que llegaron y se fueron de Emelec y que otra vez vinieron y se van a ir también de Emelec sin pena de gloria. No sé si el sueldo es altísimo porque le cuento algo y espero que usted lo pueda buscarlo. ¿Sabe cuánto ganaba Miller Bolaños cuando regresó a Emelec en esta época de Pilegui? Tiene una cifra. ¿Cuánto ganaba antes y cuánto regresó a ganar? ¿Cuánto? Porque él habla de cifras exuberantes. Sí. ¿Con Pilegui? Los jugadores que volvieron ganaban más de 30 mil. A ver, no, 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 no. Usted no lanza el número por lanzarlo y si quiere hacemos contacto con Miller Bolaños para que le diga él ganaba aquí 9 mil 500 dólares cuando regresó con Pilegui con la prima de que pueda aumentar el sueldo a mitad de temporada. Él regresó por 9 mil 500 dólares que quiere decir que Miller Bolaños ¿Cuánto ganaba? Pero lo que es que empezó con 15 y terminó con 50 antes. No, no, empezó antes. Yo lo hablo ahora en el regreso de 2023 me parece que regresó cuando estuvo Pilegui. 9 mil 500 dólares lo ganaba Miller Bolaños y si no me crean a mí le gustan pruebas yo voy a hacer contacto telefónico con Miller para que hable aquí en el programa y a cuánto ganaba. Bueno, y me gustaría también que lo llames y le preguntes todo lo que pasó en el Melec porque todavía lo que pasó con Miller todavía nadie lo sabe todo es especulación todo es rumor. Estamos hablando de que usted acaba de tocar el tema de sueldo. No, pero es lo mismo. Ahora, si usted le quiere tocar temas de qué pasó de actos indisciplina y todo eso creo que el país entero sabe lo que pasó con Miller Bolaños bueno, si salió en TikTok en todo lado que él estaba metiendo chicas de la prensa a la televisión es que la verdad pues hizo lo que pasó pero si usted no le quiere le tiembra la boca en decirlo dígalo qué pasó con Miller Bolaños Miller Bolaños me pide a chicas de la prensa a la concentración de clubes por MLS ya eso quiere decirlo entonces téngalo y dígalo nada más yo no voy a decir información como un rumor un rumor no es información es rumor hasta que no salgan los protagonistas de lo que sucedió a decir que sí pasó tiembla, tiembla sigue siendo rumor tiembla, tiembla no, no, no hay que ser profesional acá también no se puede venir acá a decir cualquier estupidez oiga y hablando de profesionales un colega nuestro Estefano Dueñas ha mencionado que este problema con Pedro Ortiz y regresamos al tema un colega un tipo desinformado completamente amigo de los jugadores pero yo tengo y usted también es amigo de los jugadores yo lo digo lo acabo de decir yo también estoy dando aquí la fuente y un saludo también al colega Javi discúlpeme que le interrumpa no, si es su bloque Miller Bolaños es amigo mío y él y él rara vez ve el programa si lo ve y lo que acabo de decir quizás me puede costar por eso le tomo la apuesta de decirlo que lo puede llamar a Miller Bolaños y que él diga cuánto él cobraba cuando regresó a Melec y lo que acabo de decir de lo de las chicas de la concentración lo va a escuchar y le va a preguntar la verdad que lo tuve que decir si él lo quiere tocar el tema y usted se lo toque usted se lo pregunte vamos a ver que él responde claro porque no ha salido nadie ni la supuesta chica ni el presidente ni el ex presidente ni el jugador no hablo más y ya le dio el programa hecho Diego algo que yo quería era comentar era la diferencia que hubo entre Pilegui y Nassim Neme es que Neme estaba respaldado por un grupo de directivos atrás de él y que lo aconsejaban Pilegui ¿qué hizo? se peleó con todo el mundo se peleó con todos lo sacó se le fueron y quedó solo porque él tomaba todas las decisiones él quería tomar todas las decisiones y no prestaba atención a nadie ningún consejo por eso yo estoy equivocado por completo discúlpame cuando Neme vuelve cuando Neme vuelve vuelve cuando Nassim Neme decía algo en Neme era quien tomaba la acción quien pensaba que era el único pero Diego el único Diego en el periodo Nassim Neme no había nada no había ni directorio Diego era el único no había nadie Diego cuando Nassim Neme estaba presente no había nadie solo él quien averdigame un nombre del directorio de Nassim Neme cuando estuvo presidente Neme la corporación Capo le estuvo respaldando a Neme cuando regresó Neme 2007 lo que mencionaba Jorge era por un lado que Pedro Ortiz según mencionan varios colegas de distintos medios no se ha podido operar porque no han pagado el IES por 10 meses Neme se sigue metiendo en problemas por este tema de deudas el portero incluso que ha sido llamado en varias ocasiones a la selección ecuatoriana ahora pues deberá resolver su problema ya que tiene también una lesión en su mano en su dedo de la mano derecha que lo ha dejado fuera de las canchas Jorge y si se lo ha visto recientemente en los últimos partidos a Pedro Ortiz con molestias en las manos yo lo venía firmando lo de Mele que va a terminar pasando oscuras no creo que descienda el año que viene porque igual yo creo que va a tener jugadores muchos extranjeros van a salir esperemos que con los juveniles que puedan ascender al primer equipo apoyen apoyen al equipo y no solo se dejen llevar por lo económico lo de Mele bueno este queda mucho que desear porque es un grande del equipo ecuatoriano y es una pena que esté pasando por estos malos momentos ya desde hace tiempo la verdad desde hace meses desde que Pilar asumió la presidencia el tema de pelearse con los directivos el tema de no tener un respaldo en lo anímico en lo moral ha perjudicado pero Luis Fernando León él pagó de su plata y pasó a las facturas que ahora no le responda pero es una factura por cobrar pero Luis Fernando León no está bien pero Javi Diego tú no vas a estar con el pie roto porque el canal no te paga hay que poner también no se puede normalizar nunca esto nos vamos a una breve pausa regresamos en seguida con más aquí en Catóminas por si no se mueve muy bien estamos de vuelta ya en el tercer bloque de Catóminas por recuerde siempre Catóminas Sports siempre en plural recuerde siempre también seguirnos en la 97.3 FM Radio Universitaria gracias por sintonizarnos y también por seguirnos en las redes sociales arroba Catóminas guión bajo UCS ahí lo tiene desde su pantalla bueno señores continuamos con más si nos quedamos con el tema de Melec aquí nos da diciembre nos pasa la navidad y seguimos hablando también de las vergüenzas de las tristezas que vive día así y día también el cuadro eléctrico pero también otro combinado nacional precisamente es el club de los puros criollos Diego Almeida el nacional que también está pasando ciertas situaciones complicadas más allá de que ya firmó la final de la copa jugador contra el independiente si Anthony Bedoya en horas de bueno ayer el día de ayer lanzó unas publicaciones en una de sus redes sociales donde mencionaba que si por falta de pagos en el nacional y que a ellos se les había prometido un premio toda la taquilla del partido por Copacor entre el nacional y Muchirruna por la vuelta en el olímpico de Atahualpa iba a ser toda esa taquilla para pagarles a los jugadores pero hasta el sol de hoy no se ha dado no se ha dado como eso mira ahí está menos mal la taquilla de Copa era Copa de la Copa Ecuador era 100% jugadores pero pasó lo de siempre pero recordemos que la taquilla de Copa Ecuador se la llevaba la FEV desde que empezó el torneo la FEV se llevaba el 100% de la taquilla de Copa Ecuador de semis y final exactamente entonces no yo no veo la cosa está en el problema de la diligencia como que mal está la diligencia que les prometerán pero claramente que tan mal están las dirigencias del fútbol ecuatoriano para que vengan payasos a ponerse trajes de presidentes en los equipos ecuatorianos no se exprese así no se exprese así pero es verdad o no es verdad o no todos son el mismo prototipo son personas prepotentes que salen a hacerse presidentes de equipos grandes pensando que pueden asumir con la responsabilidad que salen a aplaudirse a sacar el pecho cuando ganan pero esconderse por todo lado cuando pierden Pilegui Álvarez Pasos lo mismo decían ¿cuál Álvarez? Antonio cuando Barcelona estaba mal con Holland ¿cuánto salió hablar Álvarez? hablando repite de Harry y Holland cogió a Rosario Central un grande campeón de América en Argentina ahí nomás se la dejo para la gente que lo despreció aquí campeón de América de Copa Comebol de Copa Comebol no es campeón de América no es de Copa Comebol no de Copa América ahí está bueno 30 años viendo fútbol escúchame no me ilustre nos cuelos de esa Copa Comebol porque la Copa de la Cabeza también es Comebol no a ver en el 90 existió una Copa llamada Copa Comebol del señor Méndez por dar esa introducción Rosario Central le ha puesto el ego quedó campeón de la Copa Comebol que después de la Copa Comebol se juega Copa Mercosur y Merconorte y después se fusionaron y se jugó la Copa Sudamericana en el 2003 hasta el ex técnico Liga de Quito Patón Bau se estuvo en ese equipo campeón pero bueno rápido no es el Nacional no es Emelec no es Cumbayá no es Libertad no es Barcelona no es Liga de Quito no es es el fútbol ecuatoriano vuelvo y repito está hundido en una crisis tremenda primero porque en este fútbol de nosotros no tenemos para pagar esos sueldos estratosféricos que se les paga a los jugadores de Liga de Barcelona y del mismo Emelec independiente del Valle goza una situación financiera diferente obviamente si has vendido 5 o 6 jugadores alrededor de más de 200 millones de dólares te va a quedar un porcentaje es el único equipo que se salva de todo esto ahora yo llamo rápido a la gente y a que analice esto el tema este de las sociedades anónimas en el fútbol lo cual ya esto está en la asamblea como una obliga rechazaron rechazaron eso lo cual me parece a mi una completa locura porque la única forma de salvar nuestro fútbol señores se lo vengo diciendo hace tiempo y se lo digo hoy otra vez el fútbol ecuatoriano de aquí a 4 o 5 años y no creo que tanto a 3 puede realmente empezar a desaparecer todos estos equipos y quedarnos con 4 o 5 equipos que es lo que más o menos se pueden estabilizar con temas de hinchada de venta de camisetas porque ahí el resto pero donde vas a ir con 5 equipos en el campeonato hoy hubo consejo de presidentes y se tocó el tema de los equipos en la introducción ahora Jorge precisamente un poco de eso Miguel Ángel el presidente de la liga pro ha dicho que se va a hacer un análisis total de los clubes dicho eso el nacional hacia donde apunta con toda esta situación yo creo que es un caso más porque estamos viendo que bueno varios equipos ecuatorianos han sufrido pérdidas económicas muy defraudantes para esta temporada como el Emelec el nacional como tú mencionabas el Libertad también el Cumbayá y no solo eso varios equipos Barcelona también que está en crisis con una cifra aproximada de los 52 millones de dólares también habrá que ver cómo le va al fútbol ecuatoriano en los siguientes años porque así como le decía acá Mosquera yo concuerdo en eso porque si no hay una estabilidad económica si no hay quien ponga la plata ya sea con las sociedades anónimas o no quien quiera invertir la empresa privada en los equipos ecuatorianos la verdad va a quedar debiendo y el fútbol ecuatoriano a este paso va a terminar desapareciendo bueno señores que les parece si escuchamos ahora al titular de precisamente el club el nacional que de alguna manera si es que tenían esa alegría de la copa ecuador y la final contra independiente ahora se les presenta este tema económico un mal en todo el fútbol ecuatoriano escuchemos al titular del equipo de los puros privados adelante no si se hizo el partido de copa ecuador nosotros ofrecimos que el 100% de la taquilla quitando los costos les íbamos a entregar y se lo hizo el problema es que a veces no no entienden las razones les explicamos yo ayer hablé con el capitán y con algunos jugadores explicándoles esto pero hay gente que no no lo asimila quieren que entreguemos el 100% de la taquilla y que el nacional se quede con los costos operativos y así no funciona tenemos que por lo menos cubrir costos son altos si recibieron recibieron y les puedo decir les puedo firmar y ayer hablé con Anthony en la noche y al final me dijo si si no no sabía esto le digo pero ya estamos conversando no pueden soltar algo así pero no pedimos tampoco que quiten en redes sus versiones está bien su sentimiento pero si lo hicimos si cumplimos nosotros tenemos ahorita deuda de sueldos de 4 meses y medio este mes esperamos poder pagar 2 meses más quedaríamos con 2 meses y medio 2 meses que es nuestra nuestra intención oiga bueno pasamos de Melec a el nacional y mire que son 2 de los 4 o 5 grandes de este país 4 nada más bueno pero también me va a debatir hasta eso y usted debate hasta si el agua tibia está fría o está caliente sigue siendo culpa suya oiga bien cuál es el quinto equipo grande en Ecuador siempre fueron Barcelona Liga de Quito Emeliec y el nacional y el independiente del Valle es el quinto grande para mí nuestro equipo lleva menos de 20 años en serie y eso no tiene nada que ver con sus grandes grandes aquí hay 2 equipos vea solo 2 es que grandes es que el tema de grandeza pero es que grandeza se mide también en el ámbito nacional no solo internacional yo le voy a decir regáleme un minuto exacto por el reloj ya se nos va el programa con algo ya vamos ahí con el tema de libertad hay algo que yo lo quería decir hace mucho tiempo es lo siguiente le voy a decir algo grande es el equipo que tiene torneos nacionales e internacionales ahora que la prensa guayaquileña bueno yo no me incluyo porque yo soy a nivel país pero la prensa guayaquileña escúcheme regáleme 30 segundos hay un producto que se llama barcelona sporting club un producto que es es el único real es el único producto de venta que tiene la prensa guayaquileña para que no se pierda ni desaparezca el fútbol de guayaquileña esa es la verdad esa es la verdad acá lo que quiere señor el producto de la prensa guayaquileña es mucho más grande que barcelona melequil nacional y es una falta de respeto independiente del valle usted dice hay dos equipos más grandes que los demás liga de quito e independiente del valle independiente del valle no es más grande que barcelona no para nada en que mundo independiente del valle es más grande que barcelona el sporting club ni siquiera es más grande que el nacional y el nacional tiene dos descensos un equipo que existe desde hace 20 años en la serie de ecuador no es más grande que nadie listo no hay debate aquí independiente del valle puede meterse en un futuro entre los más grandes pero siempre fueron liga de quito el producto por eso es que el clásico del astillero está tan devaluado es la única el único producto que tiene la prensa guayaquileña para poder sacar estos equipos adelante porque es inconcebible un equipo que tenga 100 años que no gane nada afuera y dicen que son grandísimos vamos a tener que empezar el programa mañana con el programa número uno de la televisión humorística por este señor solo por este señor yo no puedo creer que diría que barcelona no es de los grandes de ecuador o sea es algo increíble lo que van a escuchar Diego es un equipo grande por la hinchada y por los torneos nacionales que te hace grande pero si tener una copa sudamericana no te hace un equipo grande entonces de que estamos hablando bueno menos mal yo iba a hablar de cienciano en perú menos mal yo iba a hablar de libertad pero un equipo de los fuertes de perú entonces no se gana que fue campeón de las libertadores pero Diego ganó una copa libertadores que no es cualquier cosa oiga la gente menosprecia los torneos internacionales increíble es increíble como menosprecia no es menosprecia y lo único que realza son las 16 copas nacionales es lo único que la realza y entiendo porque son de aquí menos mal que iba a hablar de libertad de Loja menos mal salieron con un debate la verdad innecesario una última pausa regresamos en Ciacomas aquí en Catomía Esports muy bien muy bien estamos ya de vuelta en el último bloque de Catomía Esports oiga mejor mejor que siempre cerrar los micrófonos no en las pausas porque aquí si usted supiera lo que se habla también en cada una de las pausas para cerrar este tema pero algo súper concreto mi querido Jorge Aguirre a ver hablamos de cuatro o cinco grandes que tiene este país yo creo y sobre todo confío en su coherencia y sabiduría adelante Jorge bueno yo creo que en el tema de los cinco hay cinco grandes yo creo que independiente del Valle acá por más que tenga 20 años va a ser un grande del fútbol ecuatoriano tiene dos copas internacionales tres tres con la recopa claro pero aún le falta lo nacional está bien Barcelona no ha llegado no ha conseguido una final de libertadores de su americana ha llegado a dos finales pero ha estado ahí la historia también forma parte de la grandeza de un equipo no solo los títulos internacionales señor Mosquera entonces yo creo que lo del tema de Liga de Quito últimamente puede haber tenido otra copa internacional con la recopa que perdió ante Fluminense y a lo mejor bueno ya sería la grandeza como usted le diría de los grandes equipos del fútbol sudamericano pero para mí independiente del Valle va a ser grande pero aún démosle tiempo hay cuatro por ahí hay cuatro se queda con los dos de Guayaquil y los dos de Quito Barcelona Liga Emelec y el Nacional bueno en todo caso y lo que estábamos hablando antes de que nos interrumpiera el señor Mosquera era sobre libertad de Loja que también ha hablado el presidente ha hablado su titular sobre esta posibilidad de que puedan recuperar esos puntos perdidos que precisamente fue el inicio de temporada escuchemos lo que ha dicho el presidente adelante si nosotros seguimos con esa reclamación pendiente pero como ustedes saben esto fue a principios de año y si otra reclamación que tenemos puesta desde mayo del 2022 respecto a otro tema de ese entonces no ha podido salir hasta el día de hoy pensamos que quizás igual que la de esta vez puede demorar de dos a tres años así que no tenemos la menor esperanza de que hasta el 30 de noviembre pueda salir esta resolución y estamos tratando pues de buscar la forma de conseguir los siguientes nueve puntos que nos faltan para ver si nos alcanza para salvar la categoría Muy bien ahí lo escuchábamos Noah Granda el presidente de Libertad de Loja hace dos años en dos años puede que esté jugando con el Deportivo Quito en segunda categoría señores así es el presente el equipo está peleando el ascenso bueno pero vamos a ver porque no es la primera vez que la academia está luchando yo creo que está mucho más cerca ahora que antes bueno el que está luchando si en dos frentes tanto en Liga Pro como en Copa de Ecuador es independiente del Valle pero uno de los jugadores claves Junior Sornosa señores se queda se queda fuera de toda disputa en este 2024 durante cuatro meses por una alusión en su una lesión en su rodilla derecha ahí tenemos el comunicado el parte médico de uno de los cinco grandes de este país señores me hago responsable de mis palabras el 29 de octubre del 2024 ahí dice durante el partido contra la católica Junior Sornosa sufre una lesión en su rodilla izquierda y luego de su valoración y estudios de imágenes se confirma una lesión meniscal esto es a nivel de menisco y osteocondral por lo que el día miércoles fue intervenido quirúrgicamente con éxito si, si con éxito y todo Andrés pero tres, cuatro meses chao lamentablemente la temporada para el manavita de Independiente del Valle es una baja sensible para Independiente del Valle porque recordemos que Sornosa venía siendo figura de este Independiente de este resurgir de Independiente del Valle depende diferente al de la primera etapa pero bueno lo importante es que sabe que Kendri Páez en estos últimos partidos ha tomado otra otra tónica otra filosofía se recupera y se ha recuperado Kendri Páez lo cual a mi me encanta porque es el Kendri Páez que conocimos del cual nos enamoramos pero después este chico se encargó de la gente desilusionarla pero esperemos que pueda encontrar ese nivel el gol que le hace el Nacional una definición de crack que muy poco y eso que hay un balón que le pega al palo que también muy pocos la tienen el penal también que pateó contra Católica muy bien ejecutado pero obviamente es una pena porque es un gran jugador y sabe que me da también lástima porque para la selección también podía ser una gran opción que pueda jugar contra Bolivia y Colombia pero lastimosamente se le acabó el año y parte de la pretemporada o la pretemporada del próximo año muy bien bueno señores Junior Sornosa cuánto y cómo pierde con esta baja el Independiente del Valle Diego no sin duda pierde una parte fundamental porque creo que era el cerebro de este equipo el que conectaba todo el medio campo con toda la zona delantera pero sin duda este Independiente del Valle tiene muchos jugadores para hacer o reemplazarlo ahí tiene a Kendrick Pais tiene el mismo Justin Lerma tiene muchos jugadores en ataque creo que tiene más poderío en ataque que en la defensa de este Independiente del Valle así que creo que si Kendrick Pais sigue en ese incremento de nivel como lo ha venido haciendo en estos últimos partidos será un gran aporte y por qué no pintar como sin jugar una final y mire que hablando de final una de las finales será Liga de Quito versus Independiente este fin de semana Paul en la que promete mucho ese encuentro entre ambos yo bueno el señor Mosquera dice que este es uno de los tres partidos que se va a jugar entre Independiente del Valle y Liga de Quito ya a mí me parece que este año Liga de Quito tiene que aspirar a quedar segundo en la tabla acumulada porque para mí este campeonato se lo lleva Independiente del Valle por regularidad futbolística e individual porque cuando Independiente del Valle le faltó táctica todo lo dirá este sábado cuando Independiente del Valle le faltó técnica colectiva había individualismos estaba Junior Sornosa Medina cuando empezó a hacer goles Kendri Páez Genia Arroyo Patrick Mercado y ahora que Independiente tiene lo colectivo a Liga de Quito le falta lo colectivo y lo individual también definitivamente el señor no sabe lo que significa la palabra jerarquía googlela para que la tenga jerarquía tienen ambos independiente del Valle es el segundo más grande del Ecuador tiene que tener la jerarquía suficiente para ganarle un equipo que es inferior actualmente a él un segundo la jerarquía juega al fútbol usted dice Independiente del Valle no la tiene no hay final Independiente del Valle no la tiene jerarquía no tiene menos que Liga de Quito obviamente Liga de Quito tiene mucha más jerarquía que Independiente del Valle Liga de Quito es para mí la jerarquía más grande del fútbol ecuatoriano la jerarquía más grande del fútbol ecuatoriano independiente no le pesan los partidos lo que sí es que el partido va a ser para cualquiera de los dos ¿por qué lo digo? porque Independiente es uno en Copa Ecuador es otro en Liga Pro y hay que ver si en este partido contra Liga de Quito que en ese mismo estadio pasó a puros contra Universidad Católica en el partido de día de Copa Ecuador vamos a ver si puede pero es que hay una diferencia Independiente del Valle pasa a puros contra Universidad Católica y Liga de Quito pasó a puros contra Liga de Quito que está último sí pero jugando también ahora mire lo importante de Liga de Quito es que regresa Michael Estrada estuve observando hoy día rueda de prensa el señor técnico Vitamina Sánchez lo cual habló de posiblemente jugar con un doble punta lo cual la mejor parte de Liga de Quito o la mejor parte de Arce era cuando jugaba con Estrada porque Estrada lo que hace es limpiar el camino para que Arce pueda entrar y también el regreso de Johan Julio lo cual es muy importante para este partido es importante importante partido sobre todo no es un clásico todavía pero es un partidazo lo que se va a jugar este fin de semana entre Liga de Quito e Independiente del Valle oiga hablando de Independiente un ex Independiente estamos hablando de el ecuatoriano Moika Icedo está en ese once ideal de la Premier League luego de un golazo de volea frente a nada más y nada menos que contra el Manchester United veamos cuál es ese once precisamente que nos ha preparado producción ahí lo tenemos Ramsdal ¿dónde juega este Ramsdale? Ramsdale en el Sondo Hamilton una línea de cuatro Cenecy Murillo Aina y Kerkes Mediocampo Semenio Longstaff Wilson y por supuesto ahí está el tricolor Moika Icedo ya adelante Isaac y Solanke ¿te gusta ese once Jorge? para mí sí yo creo que Moika tiene bien ganado el puesto de ahí el tema del Bournemouth la verdad que esa victoria impecable entre Manchester City de ahí también lo que hizo Nottingham Forest que se coloca entre las primeras posiciones de la Premier League el ecuatoriano Moises que está más afianzado es el hombre de confianza que tiene Enzo Maresca en su equipo junto con Romeo Labia y eso que lo dejó sentado Enzo Fernández eso le iba a decir bien 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 Moises creo que se entiende mejor que con Labia que con Enzo Fernández Jorge es el que menos ha podido participar hoy esto por culpa de Paul y de Andrés pero es el de mayor coherencia el que habla menos el que habla menos es el que tiene la razón ¿sabe a qué se debe? porque Moises Caicedo cuando estaba Enzo Fernández a Enzo Fernández lo sueltan más y a Moises Caicedo lo retrocede como un 5 tenemos que irnos el programa de hoy si se nos acabó el programa de hoy pero queda pendiente por supuesto repasar también todos los jugadores ecuatorianos en Champions eso lo vamos a estar repasando este jueves aquí en Catomedia por su cita a partir de las 7 de la noche recuerden que nosotros no los queremos los amamos hasta mañana déj adiós Gracias por ver el video.